¿Qué me da esta hueá de huelto? A ver... Es pequeño, ¿eh? También sirve ¡Oh, sorpresa! Compré muchas sorpresas Mmm... ¡Moliendo así! Ahí se la haría regalarnos por el mundo Y mira, que todavía me dan 3 monedas así Me rellenta que me den cambios, chicos Qué bueno, te da 15 pesos en monedas de 5 Pues que en realidad, ¿qué compra ahí con 15 pesos? Tenía 200 pesos A ver, hagamos una prueba Pregunta por algo de 5 pesos ¡Oh, pregunte por algo de 5 pesos! Un alca Yo tengo en el auto, si compré antes de venir, aparte de los que ya tengo ¿Alca? ¿Para qué sirven 5 pesos? Sí... Pregunta... Te voy a explicar para qué sirven 5 pesos Agáchate... Para eso sirve 5 pesos pueden servir para arreglar la mesa que está a cojarse Meto los 5 pesos 5 pesos pueden servir para hacer un golpe ¡Ah! ¡Aa! ¡Ah! ¡Ah! Música